No se va a repetir lo mismo, se va a cambiar la política económica, se va a distribuir con justicia, la riqueza de México, el presupuesto va a quedar a todos, vamos a tener otras causas de eliminar la violencia, todos los jóvenes se van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, desde el primer día del único gobierno, todos los estudiantes van a tener oportunidad de ingresar a una escuela, no van a ser rechazados y no va a importar la condición económica acerca de los padres, los estudiantes de familia en el caso de recursos económicos van a tener becas para que puedan terminar una carrera y todos los jóvenes que no tienen trabajo van a tener empleo.